Hola, soy Manlio Fabio Beltrones y estoy muy contento de estar con ustedes aquí en Facebook. Tal vez ya escuchaste en la radio o viste en la televisión la iniciativa que estamos proponiendo de Internet para Todos. Si no la has visto, aquí te la presento. Tener acceso a Internet abre oportunidades de educación y capacitación para que niños, jóvenes y adultos podamos aprender cosas nuevas. Abre oportunidades también para emprendedores y para hacer crecer a pequeñas y a medianas empresas. Ayuda también a que servicios de salud lleguen a donde hoy no hay. Internet nos acerca también a distintas generaciones, todo para comunicarnos y entendernos mejor. Hoy, la mitad de los mexicanos no tienen acceso a Internet. Y eso que vivimos en una era digital donde el acceso a la red ya no debe ser un lujo. En 2013, con la participación de la sociedad, debatimos y aprobamos la reforma constitucional en telecomunicaciones. Y eso es obligar al Estado a dar acceso a las tecnologías de la información y banda ancha a todos, absolutamente todos los mexicanos. Tanto a través de sitios gratuitos como generando condiciones para que las empresas ofrezcan estos servicios en más lugares y más baratos. Actualmente, ya existen 100,000 sitios públicos, como parques y hospitales, en donde miles de mexicanos pueden conectarse gratis. Pero la meta son 250,000. También está pendiente aprovechar la red de fibra óptica para que los servicios de telefonía e Internet lleguen a todo el país. Siendo Internet una oportunidad para reducir la desigualdad, no podemos aceptar el rezago y debemos hacer cumplir lo aprobado en la Constitución, para que todos los mexicanos puedan integrarse a la revolución del siglo XXI, o sea, la revolución digital. Con tus demandas, el PRI llevará a cabo distintas acciones para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como también a las empresas que prestan este servicio, el cumplimiento de la ley. Invitaremos también a jóvenes emprendedores y a la sociedad en su conjunto a participar con proyectos para hacer de esto una realidad. Para lograrlo, te pido que te sumes de la siguiente manera. Primero, deja tu comentario en este video para hacer crecer esta iniciativa y juntos poder exigirla. Después, comparte este video para que llegue a más mexicanos y así nos ayuden a llevar Internet para todos y hacer que las cosas buenas pasen.